¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva jornada de esta liga adelante con el Real Sporting de Gijón. Jornada número 40, donde nos enfrentamos al Tenerife. Un Tenerife que viene de la mano del crack de Derrick Roca. Como siempre, tenéis su Twitter y su canal de YouTube en la descripción, que os obligo prácticamente a que vayáis allí, a que os suscribáis, porque tiene un contenido de puta madre. Y porque además os voy a traer unas cositas bastante interesantes con él, que seguro os encantarán. Así que ya sabéis, chicos, os vais a su canal, os suscribís, dejáis algún like por allí, os pasáis por su Twitter, le seguís y le decís el Opi Rules, manes, o lo que queráis. Pero vamos, lo importante es que le digáis cosas bonitas siempre. Dicho esto, ya estáis viendo la alineación. Salimos con el 4-2-3-1 clásico. Ponemos a Joni a pierna cambiada con Hugo Fraile. Arriba con Pablo Pérez y Guerrero. Y en la zaga, pues, los de siempre, más Isma, Alex Menéndez. Además de que acumula sanción, si no me equivoco por acumulación de tarjetas, pues yo ya sabéis que soy muy, muy fan de Isma López en el lateral, porque para mí sube mucho mejor y hace más equipo. Dicho esto, arranca el encuentro donde sacamos nosotros en la primera parte de medio campo. Y ya vais a ver la primera ocasión. Una jugada que parecía bastante normal, bastante tranquila, con Loretto por banda derecha, llevando la pegadita a la línea, tira la bicicleta hacia adentro, derribo sobre Joni, la coge Raúl Cámara. Raúl Cámara, ¿veis lo que hace? Se pasea con la pelota. Da un pase muerto ahí y el chino Guerrero caza goles absoluto. La mata ante el cáncerbero que casi se preocupó más del contacto contra el delantero que de intentar detener la pelota. Una jugada un tanto extraña desde el principio donde estaba Joni por ahí rodando. Raúl Cámara que hace un baile alrededor de la pelota para sacarse un pase perfecto a nuestro delantero. Rememorando tiempos de cuando jugó en el Sporting. Y el portero, pues ahí veis que sale, sin más, se estrella con Guerrero. Y todos tan amigos, o sea, maravilloso. Colocábamos la primera bolita en un fallo del FIFA, de Derrick. Bueno, pues dejémoslo en un fallo conjunto. Y una buena capacidad de anticipación del chino Guerrero que colocaba la primera bola en el minuto 8. Empezaba el partido muy bien para nosotros, la verdad. Un partido que se nos ponía muy de cara. Y ahora vais a ver una muy buena ocasión por parte de Derrick con una jugada muy buena. Con Vitolo, deja el balón atrás para Pérez. Y Pérez que tira perfectamente, pero parecía Lora ahí matando la pelota abajo. Lorita la cobra providencial. Siguiente ocasión, vais a ver una buena jugada de Pablo Pérez que arranca desde su campo. La pisa, la masa, la lleva tranquilamente. Bicicleta por aquí, bicicleta por allá. Seguimos con la pelota, la pisamos, nos frenamos tranquilamente. Muy bien. Buscamos el golpeo con el interior que sale un pelín desviado, pero la intención era buenísima. La jugada no iba a acabar aquí. La lesión de Lora, como podéis ver arriba del marcador, iba a sacar de puerta tranquilamente Derrick. Jugando atrás muy bien con Álvarez. Álvarez también demanda para Raúl Cámara que vuelve a fallar en el pase. Recuperaba ahí Johnny. Johnny el 23 jugando de cárcel para Sergio Álvarez que dice, desde aquí me la crujo. Y ojo el golazo de Sergio Álvarez. El balón que surcó el cielo de Gijón para colocarse en el fondo de las mallas. Voy a reventar con tres dedos de empein exterior. Brutal como la petardea. Sergin, ahí lo vais a ver desde atrás. Es más espectacular aún el golpeo sequísimo que vuela y que se cuela. El portero, la verdad que casi que se deja caer en plan voy a hacer el postureo como que me tiro porque no creo que llegue en la puta vida. Y ahí entra la pelota casi estrellándose contra la cámara de la repetición. Un buen golazo. Recordar que Sergio Álvarez no tiene ni 99 de longshot, ni tiene potencia de disparo. Tiene 60 y poco de media. Con lo cual pues es un auténtico golazo. Ahí lo veis como lo celebra, como abre los brazos y como dice, me la he sacado señores. Minuto 23. Y vaya a sacar ahí de medio. Ahí veis que palos en el medio del campo. El partido muy bronco. Un partido muy trabado. Y aparte fue un gran partido. Evidentemente, pongo siempre las ocasiones y tal, pero fue un partido trabadísimo con una posición muy repartida. Y la verdad que vais a ver que el partido no es lo que está apareciendo. ¿De acuerdo? Ahí veis esta falta que votó con Ifran. Que la mío en la esquina de la escuadra de la portería del Pichu, pero que al final salió fuera. Minuto 32. Perdemos esa pelota. Le queda la pelota de nuevo a Ifran. Emparejado con Luis Hernández. Luis Hernández que se va a tapar ahí. Se tira abajo. Y la vaselina de Ifran. Que lame la red por encima de la portería. Una buenísima ocasión para Derrick. Que pues trató de colocarla muy bien de vaselina. Y veis como la coloca con el interior ahí templadina. Pero sale un poco por encima de la portería. Y al filo del descanso. Minuto 37. Lora por los suelos. La coge el chino. El chino guerrero por ahí. Maseando. Llevándose a cuatro. Tranquilamente el chino. Que sale hacia atrás. Para dar un poco de calma. La pisa. La admira. Y Clon con el interior. Te la coloco al ángulo. A pegadina al palo el chino guerrero. Coloca el 3 a 0. Que golpeo con esa. Con la derecha. La afición. Reventando el estadio. Que se cae. Que bien lo hizo. Como salió hacia atrás ahí. Para pararse. Una pausa tranquilamente. Mirad la portería. Y decir. Ojo que estás ahí porterín. Pero no vas a llegar a la pelota. Clon. La pierna derecha. El efecto tremendo. El balón templadín. Y la bola para el cesto. Colocamos el tercero. Con el chino guerrero. El segundo gol del chino. En el encuentro también. Y bueno. Pues el partido que estaba. Muy, muy, muy encarrilado. Prácticamente sentenciado. Como se suele decir. ¿No? Cuando vas 3 a 0. Al filo del descanso. Un Sporting que. Bueno. Pues todo lo que tuve. Casi. O sea. Prácticamente lo que tuve. Lo metí. Y bueno. Pues el Tenerife de Derrick. Que seguía empujando. Seguía empujando. Pero no encontraba la portería. Ahí al filo del descanso. Se va a recuperar aquí Derrick. Muy bien. La pelota para Ifran. Ifran por dentro. Para Vitolo. Vitolo más adentro. Para Pérez. Y ahí vais a ver cómo intenta. Se eche un pelín largo el control. Y el Pichu que sale. Pues como a recoger la pelota tranquilísimamente. Y pues con la suerte de que detiene la bola. Pero ni siquiera se tiró. Llegamos al descanso. Con ese 3 a 0. Esos 3 puntos virtuales. En nuestro poder. Y bueno. Vamos a ver ya la segunda parte. Donde iba a salir muy bien Derrick. Ya con esta ocasión. Ahí lo tiene Pérez. Pérez por dentro para Ifran. Ifran emperejado con Lora. Lora que se queda atrás. Ifran. 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 Y Fran pierde izquierda. Ifran que cruza la bola. Y coloca la bolita. Dentro de la malla. 3 a 1. Muy buena jugada. Un pase ahí. Interior entre la zaga. Lora que no es capaz de detener a Ifran. Y Frank que bueno. Pues con toda la presión. Con todo el equipo encima. Pues cruza la bola. El Pichu ni se tira. Porque evidentemente es un tiro prácticamente imparable. Y 3 a 1 en el marcador. Y va a tener una nueva ocasión. Aquí de nuevo. Derrick. Pero brutal. Luis Hernández. Igual que en la primera parte. Lora cortando. Justo cuando la pelota ya iba a portería. Otra recuperación muy buena. Y por parte de Álvarez. Álvarez va a dar un interior para Pérez. Pérez sale el Pichu. Pérez de cabeza. Pichu. Cabezazo al pecho. Y ahí veis como no me cambia de muñeco. He de decirlo todo. Se buguea. Ahí veis al portero bugueado también. Bueno. Hay una fiesta de EA Sports. Pero cuando me tira la gasolina. Si os fijáis el cursor no me selecciona a Isma López. Hasta que la pelota está dentro de la portería. Porque llegaba sobrado. O sea. Es que veis como se frena. Ahí va a sprint. Se ve que va a sprint. Pero luego cuando entra en el área pequeña. Pues vamos a bajar la marcha. Que llegamos sobrados. Y justo cuando cruce. La reviento a la escuadra. Buen gol. Buen gol. Porque la jugada fue buena. Fue un buen pase. Fue un buen remate de vaselina. El Pichu metió un cabezazo al pecho del delantero. Pero bueno. Me fastidió un poquitín de que no me seleccionara al zaguero. A Isma. Y que bueno. Pues ya veis como la revienta. Ah. Están mal por culo. Y luego. Bueno. Pues se buguea. El otro se tira contra el portero. Y ahí hay la de Dios. Minuto. Minuto. Ya. Bueno. Pues minutos finales. Apretando muchísimo el Tenerife. La verdad que. Ahí vais a ver esta jugada en el ochenta y pico. Madre mía. La tuvo clarísima ahí. Derrick. Una buena pared por dentro. Y que se tira con todo. Ahí Max sigue. Es increíble. Un tanque de la hostia. La verdad que era bastante difícil de defender. Y estábamos pues pidiéndola ahora casi. Minuto noventa. Ya de cuatro el colegiado. Va a tener la última aquí. Derrick. Ojito. Y Fran por dentro. Y Fran con la bola. Y Fran que se va un poquitín afuera. Y ahí vais a ver que tiene un centro templadísimo. Y el Pichu con los nervios. Con la tensión de. Que nos estamos jugando el ascenso. La lanza. Corner. Tranquilísimamente. De mi tropita por favor. Pero no le va a pitar. Corner que va a votar Sanz. Eitor Sanz el exsovietista. Marca jugada con mano derecha. Va a votar la pierna derecha. La lanza larga. El Pichu que la tiene fácil. La despeja. La deja muerta. Y achicamos la pelota. A tomar por culo. La pillamos con el Chino. Un uno para uno. Ojo el Chino que viene ese control orientado. El Chino Guerrero emparejado. Con Ruiz. Ojo el Chino Guerrero. Madre mía. El Chino Guerrero sin energía de nada. Intenta la vaselina. Y se queda más muerta que Muertín. Saca rápido el Chino Guerrero. Buscando la última. Al Tenerife. Y ahí la tiene Pérez. Pero es tiempo de empitar el minuto 90. Victoria más que sufrida para lo que a priori era un partido que se nos puso muy pronto de cara. Y que al final acabé pidiéndola ahora. Partidazo de Derrick. Hay muchas ocasiones que no se ponen porque son pues... Quedan justo al borde del área. Pero son jugadas elaboradísimas. Con paredes. Con toques. Regates. Que es... Hay tantísimas jugadas. Pero claro. Es que si las pongo todas pues ya tengo que poner directamente el partido entero. Muchísimas gracias Derrick. Bueno. Sobra decir que un placer tenerte por aquí. Quiero chicos volver a insistiros en que os paséis por su canal. Por favor. Y por su Twitter. Es un tío de puta madre además. Y que de aquí a muy pronto. El lunes exactamente. Mañana. Tendréis un video insano. Hay unos videos sanos en su canal y en el mío. Para que lo gocéis. No digo nada más. Pero van a estar muy bien. Así que nada chicos. Yo como siempre os invito a que si os gustó este video dejéis vuestro like. Si sois nuevos y os queréis suscribir pues más que bienvenidos. Y a que sigáis un poco más. Porque al final vais a tener la outro realizada por BKs. Y que es una auténtica sacada para todos los que seáis esportinguistas. Os va a gustar muchísimo, muchísimo. Y evidentemente a todos los que os guste el fútbol y a todos los que os guste la música. También. Porque es un auténtico temazo el que me ha preparado Mr. BKs. También tenéis en la descripción su canal. Para que os paséis por ahí a escuchar su música. Es un tío de puta madre además. Y un auténtico crack. Así que nada chicos. Esperemos que este sea el resultado. Uy en la realidad. Esperemos que el Girona por favor afloje un poco. Por favor. Y nada. Nos vemos en próximos videos. Nos vemos en próximas ocasiones. Un abrazo a todos. Y pusia Sporting. Me cago en la puta. Vamos guajes. Vamos. Me cago en la puta. Vamos. Joder. Me cago en la puta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!